No me molestes, ando borracho No me molestes, ando borracho Ey señorita, porque no me atiende Sírvame un tago y mañana le pago Oiga compadre, no se me raje Y échese otra conmigo compadre No soy mentira, mañana le pago Esta es la última copa y nos vamos Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Oiga compadre, anda usted hasta la madre No disimule que ya no le sale Oiga compadre, no se me aburre Igual y mañana viene el desquite Ey señorita, nos llega a ver rogar Échese un tequila y vamos a bailar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar No me molestes, ando borracho No me molestes, ando borracho No me preguntes, no me contestes No me molestes, ando borracho Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me dejen de tomar Ay mamá, que me dejen más herida Ay mamá, que me dejen Que me dejen de tomar